¿Qué piensas tú sentir para esta gran final entre los dos grandes rivales de la pelota dominicana? Bueno, seguramente una final dura, pareja, en que ambos equipos tienen que tratar de jugar de la mejor manera y sin errores. Para nosotros, jugar con las aislas siempre ha sido un reto, siempre ha tenido una motivación extra y bueno, esperemos que el resultado al final sea favorable. ¿No te pone presión tú saber que un equipo como el Licey, que se coronó la temporada pasada y tiene 30 y algo de años, que no repite un campeonato? No, porque eso está en el pasado y no creo mucho en cosas que han sucedido anteriormente. Yo creo en el presente, pienso que cada torneo es diferente, pienso que cada escenario es diferente y son equipos diferentes. Ahora las aislas tienen un dirigente diferente, el Licey tiene un dirigente diferente y seguramente los abridores de ambos equipos son diferentes. Así que simplemente es pensar en el hoy, pensar en esta serie, analizarla y tratar de sacar el resultado favorable. Luis, un balance de la temporada regular hasta el día de hoy, ¿qué podría destacar positivo y negativo de Luis Urrueta hasta el día de hoy como dirigente en la pelota invernal? Bueno, lo positivo es que nunca hay que rendirse en este juego. Un equipo que tuvo un inicio bastante difícil, pero la confianza que deposité en los jugadores creo que es fundamental. Los jugadores así lo sintieron y sabíamos que en algún momento las cosas iban a salir a nuestro favor. Y así sucedió, ahora es igual, son siete juegos, que gane cuatro y lo que pase en el juego número uno no debe dictar lo que pase en el segundo juego. Creo que cada día va a ser un nuevo reto y seguir con humildad día a día. Dos equipos que se parecen a nivel de picheo, prácticamente las mismas estadísticas. ¿Algún plan de trabajo con los muchachos para trabajar ese picheo de las aislas? Sí, cada día antes de los juegos se planifica cómo jugaremos el plan de cada bateadora en el home dependiente del lanzador y viceversa. Nuestro lanzador es tener un plan con Wellington Cepeda para ver cómo se le va a pichar a los bateadores de ellos. Y bueno, Mike Guerrero hace un tremendo trabajo defensivamente para tratar de siempre estar acorde con el plan de picheo. Luis, ¿cuál va a ser el plan de trabajo con Anderson Hernández? Que si bien es cierto tuvo un tremendo play-off semifinal, pero también tienen a Chris Robertson, un hombre que te puede venir de la banca y jugar en los jardines. Sí, Anderson desafortunadamente no está 100% listo ahora mismo. Bueno, le cogerá unos cuantos días para recuperarse, esperemos que sea lo más pronto posible. Pero tenemos a Sergio que puede reemplazarlo o va a reemplazarlo y eso es positivo también. En cuanto a Robertson, es un jugador con experiencia a niveles de lías invernales y series del Caribe y que bueno, está aprobado. Creo que eso nos da también un poquito más de profundidad en el line-up y flexibilidad a la hora de hacer cambios y traer bateadores que puedan ayudar del banco. Luis, en la parte del picheo, 7 partidos en forma consecutiva, si se fuera al máximo. El plan desde hoy que ha ido trabajando, ha ido hablando con el señor Wellington Cepeda en caso de que fuera necesario un séptimo juego para que el picheo no llegue tan agotado, Luis. Sí, afortunadamente tenemos una buena profundidad en el bullpen, que es importante, con los nuevos jugadores, nuevos lanzadores que vinieron al final del round, Roby, Martín, Antolín, Ávila que ha hecho un buen trabajo, Asensio, Rosario, Madrigal, Vázquez, en fin, creo que Marlon Arias. Tenemos un buen bullpen y creo que si somos inteligentes, Robles, si somos inteligentes a la hora de usarlos, creo que tendremos los brazos descansados y disponibles para todos los días. Un pequeño cambio en la línea central, pones a Sergio en la segunda base y ahora pones a Eric Aibar en el shortstop. Cuéntanos por qué ese cambio. Bueno, inicialmente por el respeto que le tengo a Eric como jugador de grandes ligas en el shortstop y todo lo que ha hecho en su carrera. Segundo, por el aporte de Eric en el shortstop cuando Sergio abandonó por decisión de la organización y lo que Eric aportó para que el equipo estuviera aquí. Pero el juego todavía no empieza, el juego empieza en dos horas y si hay cambios son por alguna razón y son por decisiones propias y decisiones que uno analiza y estrategias que uno utiliza para sacar el mejor provecho a los jugadores. ¿Qué opinas de este formato 7-4? Porque originalmente el plan era 9-5. ¿Tú entiendes que un 7-4 es conveniente para este tipo de escenarios, series, ya llegando series del Caribe y las grandes ligas y los campos de entrenamiento? Sí, el 9-5 era difícil por todos los imprevistos del round-robin, lluvias, incendios, etc. Y bueno, era casi imposible físicamente jugar un 9-5 y bueno, por eso la liga hace un ajuste y se va con un 7-4 que creo que también es atractivo porque desde el juego número uno existe una presión de ganar y bueno, lo hace un poquito más interesante. ¿Qué opinas de la preparación física como la mental de los muchachos a sabiendas de que esta serie, como tú señalas, va 7-4 y sin descanso? Cuéntanos. ¿Cómo? Repíteme la pregunta. No va a haber descanso y la serie va a ser el 7-4 y como tú señalabas anteriormente, será un poquito difícil para los muchachos el agotamiento físico y mental. ¿Se ha hablado con los muchachos sobre eso? Sí, claro, los muchachos están listos, el round-robin fue igual, sin días de descanso, independientemente de la lluvia y con 5 abridores vamos a estar bien y con jugadores que vienen de la banca a colaborar también creo que va a ser una buena situación. Obviamente siempre hay que tratar de ser inteligentes y cuidar los cuerpos en momentos determinados, pero creo que vamos a estar bien. ¡Gracias! ¡Gracias!